El único criterio de admisión y de valoración entre las firmas es el mérito. La misma innovación que utilizamos para resolver los problemas de nuestros clientes es la que utilizamos para buscar las formas más creativas de atraer, retener, desarrollar y remunerar al mejor talento que existe en nuestras tres jurisdicciones. Atraemos a los mejores profesionales y los colocamos en un ambiente estimulante y desafiante que permite que den lo mejor de sí. Esto, en primer lugar, colocándolos en los proyectos más desafiantes y más estimulantes, pero también a través de nuestro programa de capacitación interna, que es extremadamente riguroso, y en todo el complemento de eso, el financiamiento y la promoción de los estudios de posgrado, tanto localmente como en algunas de las principales universidades de Estados Unidos, Europa, Asia.